Salve pues nosotros somos Saúl Solores Consentidos Vamos a echarnos esta temita que se llama El Corrido de Manuel Y Furo Rancho Humilde con Paz César ¡Márcale pues! Sin exagerar y sin ponerle de más Hijo de ti el pintito es la sangre del amigo A quien contó fue el corrido Por nombre lleva Manuel Y por amor del niño Así lo voy a inventar Él se la sabe reclar Y aunque de muy corta edad Tienes fe y se deba Parejo bajo perfil Y no es gente de problemas Su jale es calidad El respeto es primordial Porque andando en este ambiente Se ocupa fuego de más Y con un toque del agua Y con los botes a empezar Dijo mujer lo verá Steve mujer lo verá Los han querido atrasar A veces hasta chingar Pero aquí si hay bien firmes Con papá no le falla Las amistades que cargan Son gente de su confianza Con los contactos se encuentran En la ciudad de Leal Un saludo a su prima Desde aquí del solecito También para el copa bailo Siempre han sido como hermanos Y con un toque del agua Hijo Lo que está empezando Hijo Que lo verás Saludos a que da luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video